Tu música, tu dinero, tu stream. Visítenos en www.tuestream.com y sube tu música desde tu computadora. Sé tu propia disquera, tu stream. ¡One, two, three, go! Señoras y señores de Guachiringas con mi compadre... Mario Castelo, de Culiacán, Sinaloa. ¿Sabes qué hora es? Es la hora de gorrear... ...con el gorrón de los artistas. ¡One, two, three! El Guachiringas al aire. El tipo trele, güey, circo. El compadre ha compuesto para los nuevos rebeldes, nuevos ilegales y... H100, Revolver, Enigma, Larry Hernández, Banda Rancho Viejo, Los Pes del Rancho... ...entre otros, un chingo ahí de grupos. Y la pregunta del millón, la neta, ¿un compositor puede vivir de componer nada más? O sea, que no te dedicas a otra cosa, güey, porque vámonos con todo, hijo. Ándele. Yo digo que sí. Pues yo, la verdad, ya tengo como unos... ¿Y mal comida no se ve? No, no. Tengo como unos, ¿qué? Ocho años, a lo mejor cinco años que ya... De ocho a cinco, que ya vivimos más o menos de las composiciones. ¿Ya dejó la fábrica y todo? Ya dejamos, ya... De las composiciones y del grupo mío, pues, pero más que no... ¿Y cómo se llama tu grupo, dijiste? Fusión Norteña se llama. ¿Y qué has grabado? ¿Porque has hecho duetos o algo así? He hecho duetos con Revolver Cannabis, un corrido que se llama el Tetris, ahí anduvo más o menos... ¿Descompusiste esto? Ahí la descompusimos. Oye, loco, ¿cómo fue el rollo que llegaste a los nuevos rebeldes tipo Tren? Porque eso fue un exitazo que hasta los nuevos rebeldes yo creo que le ayudó mucho. Sí, mire, lo que pasa que... Pues primero uno empieza como compositor y hasta le da vergüenza los temas y todo eso. Esa pregunta yo la quería hacer. Hay veces que dices, yo la compuse, pero me da vergüenza mostrarla. Así es, a mí también me da vergüenza, pero los temas esos, por ejemplo, que los que nos graban los rebeldes, fue casi todo, casi todo el disco, eran 15 temas y eran 13 mías y de un amigo mío que se llama Jairo Ramos, muy talentoso también. Dicen que es algo tuyo, no sé qué, todo lo hace, veo los videos de Cervando, Jairo Ramos y el Castelo. Sí, 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 así es. ¿Vermen juntos algo para componer? ¿Cómo componemos juntos ahí? ¿Es de aquí de Culiacán? Es de aquí de Culiacán, es de aquí, probablemente mañana va a andar por aquí. A ver si lo grabamos para ver, para reencontrar este amor. Compadre, pero más corridero eres tú, también compones Romanticona. De todo compongo, de todo, si quieren cumbias, cumbias, rancheritas, románticas, corridos, corridos bélicos. El corrido del gorrón, ¿cuándo sale? Corrido. Era, compadre, cuando quieras se lo hacemos. Oye, compadre, ¿y tú cómo llegas a este rollo de componer? ¿Cómo te das cuenta y cómo decides cómo mostrarla? Pues, primero que nada, me acuerdo que empecé a mostrárselo a los amigos, al modo que uno se lo enseña. No, que está bien perro y que la madre, no se la cree uno. Y escuché unos temas, un grupo que se llamaba Sexto Sentido. Ellos fueron los primeros que me grabaron a mí. Luego de ahí, cuando ya lo escucharon, me pasaron el número de nuevos rebeldes. Y dije, lo voy a marcar, le marqué a mi compa Guaya y en caliente le canté una canción por teléfono. ¿Cuál fue, cuál fue? Eh, no, es más, esa canción no la grabó, compadre. ¿Y cómo ha seguido escuchando? Porque a veces, bueno, yo soy de los que he escuchado a gente que le muestra una canción y no está chida. Sí la grabó. Hace cuenta que la grabó, pero quedó en un disco que quedó en el olvido cuando ellos entraron a la del récord. Ya se desapareció el disco, quién sabe dónde quedó. Guayo, sáquela, sáquela, guayo, puede pegar ahorita. Así es. Y ya después se da cuenta que llegamos, me dijo, tráigase todo lo que tenga. Teníamos como unos 15 temas nosotros. Como unos 15 temas y de los 15 quedaron como 13. 13 temas en el disco, o si no es que los 15, pero salieron 13. Salieron 13. Habían grabado 15, no, habían grabado casi todo. En ese caso, de los 15, una fue la que no se hizo. ¿Te pasa como a mucho compositor nuevo que no sabe qué rollo con este de la composición? ¿Te pasó en el inicio que tú mandabas la rola sin registrar, sin nada? ¿O siempre ya sabías tú el rollo del registro? No, no, la verdad, en el camino se aprende, compa, porque pues... A putazos. Sí, sí, sí. Aprende uno. Gracias a Dios no me tocó, no me tocó, ¿qué diga usted? Yo te la registro. Mal experiencia, no, pues. O sea, sí, tuve algunos consejos, por cierto, de Giovanni Cabrera. De Giovanni Cabrera, él me informó más o menos. Y por él yo me afilié a una afiliación y eso, y ya de ahí para adelante ya le dimos. ¿Y cómo fue cuando dijeron, ya te llegó feria, güey, ahí está, para que la cobres? ¿Cómo fue ese rollo? Porque me imagino que tú, como todo, yo fui youtuber y tardé un año para cobrar mis primeros 100 bolas. Y ya tardé como dos. No, de esto también tardamos así como un año también. Pero no, me llegó de 54 dólares. ¿No puede ni cobrar yo creo? Se me hay 54 a 44, no lo pude cobrar. Fue ese cheque ahí quedó. Pero está acumulable, ¿no? Sí, es acumulable, ¿no? Sí, es acumulable, pero ya, pues no lo feria y me quedó el cheque. Ahí lo tengo todavía. Anda, me foto para ponerle el cheque, el primer cheque que no cobró mi compario porque es humilde. Ah, no, 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 pues no se podía si no lo hubiera cobrado. ¿Y el cheque que, o cuál fue la canción que tú consideras? No me digas cuánto, pero que tú dijiste, mami, me llegó tanto dinero de esta rola. Pues mira, he tenido varias así, bueno, no varias así, no he tenido la suerte como para allá, me hice rico con una, pues. Pero gracias a Dios, pues sí hemos estado. ¿Nombre de canción? Ya estás olvidada, se llama, la grabó la iniciativa, se llama un grupo de Mazatlán, la iniciativa y otro tema que también generó bien, se llama, ¿cómo se llama? Grupo Sexto Sentido, la promocionaron en Estados Unidos y se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, bueno, entre ellas también el tipo Tren y hay una que otra más. ¿Cuál es la rola que tú dijiste, no tengo fe en ella o no tenías fe en ella y te sorprendió el alcance que logró? ¿Te ha habido una rola? Sí, una rola, una rola, por ejemplo, pues que fe, fe, así, le tengo fe, trato, trato de hacer mi trabajo lo mejor que se puede, mientras no me gusta a mí. Ni la muestro. No la muestro, así de fácil. Pero de este, hubo una de los nuevos rebeldes que, que me dijo mi compa, voy a la que piense que no va a quedar, compa. Y de este, y ya, cuenta que la enseñé y sí la grabaron en caliente y se llama, no me acuerdo cómo se llama. Es la edad, pues la edad. No se quita la gorra porque está bien canosa y ya se le va. No, de este se llama, Amor Imposible se llama, Amor Imposible. Oye compadre, ¿y cómo está el rollo, el consejo que tú le das a los morros cuando escriben una rola para mostrarla? ¿Cómo vale es el proceso porque tienes que hacer maqueta, tienes que hacer este rollo? Muchas veces los compositores no saben cantar, ¿qué les hace eso? No, pues mira, la maqueta, por ejemplo, sí, sí, a mí se me hace parte esencial. Los corridos no tanto, las canciones sí, sí o sí le tienes que hacer maqueta. Y los corridos los puede grabar en el celular y mandarlo con alguien que cante bien. ¿Con una tarareada nada más o con tu guitarra? No, con un bajo cesto, un guitarra o así algo, algo tranqui en el celular y así los mando a la brava. Los corridos son a la brava, yo nunca maqueteé un corrido. Pero la romántica sí. La romántica sí, con piano, con guitarra y tratamos ahí de arreglar lo más que se pueda. ¿Algún consejo que tú digas? Es muy importante que sepan los morros nuevos compositores. ¿Algún consejo? Pues que le echen más chinganas, porque la neta este negocio, esta carrera no es fácil. Es dificilísimo, o sea, está difícil para empezar que te escuche un artista famoso, está dificilísimo. Está difícil que te la agarre, para que sea una preelección, ya difícil que entre al disco, difícil que salga en el disco ya y mucho más difícil que sea un corte, un sencillo, pues o sea, fácil no está. ¿Qué es lo que viene para tu carrera? ¿Quién te ha grabado recientemente que a lo mejor todavía no sale por ahí? Pues ahorita, próximamente va a salir algo con los hijos de barón. De este, pues ya tengo ahí algunos temas en preelección con arrolladora, primeramente Dios y se me hagan. Va a ser que sí vas a ver. Si Dios quiere, si Dios quiere. Ahí te hablamos, me vas a una feria. Claro que sí. De este, y pues aquí de los grupos locales, por ejemplo, la revancha, los rebeldes, H100, los ilegales, todos esos, pues sí, seguido están saliendo temas míos ahí con ellos. Hay para que los cheques, en todos los videos de Servando sale su nombre, ya deberías cobrar regalías a Servando. Sí, no, ya, ya le tenemos que cobrar una perecita porque sí, la mayoría de los, muchísimos temas han salido conservando de Mario Castelo y Jairo Ramos. Si alguien quiere un tema tuyo, ¿cómo te puede contactar? 667-423-956, ese es mi teléfono, o en el Instagram, Mario Castelo Fusión. Diga que viene de parte del gorro, le va a dar descuento y me va a hacer mi corrido. Claro que sí. ¿Algo que le ha corrido? ¿Su corrido yo se lo prometo? Ay, ya me vi. ¿Dónde que diga? Corrido cumbia. Ay, ya me vi. El corrido cumbia. No, un corrido. Un corrido, ok. Ya tengo mi cumbia guachiringa. Yo se lo hago, yo se lo hago en caliente. El gorrón que nunca paga nadie anda viajando por todo lado. Ahí más o menos. Ándale. No, que le quiera hacer a sus fans compañeros. De este, porque muchas gracias por el apoyo y de este, pues aquí vamos a andar primamente Dios y vamos a tratar de sacar temas lo mejor que se pueda y pues saludos a todos y bendiciones. Ahí está gorrones, recuerden y si no saben cómo subir la música, les gusta recomendarles a tu stream. Es la plataforma que desde computadora puedes subir la canción, te voy a enseñar cuánto has ganado en cada plataforma del mundo, hasta YouTube. Porque a veces la suben a YouTube y todo el mundo la anda rolando y todos ganan y el vato no. Y aquí, si tú la subes a tu stream, jala de todos lados de la feria. No, no, pues está excelentísimo. Llegan a tu stream en todas las plataformas, gorrones. ¡Ánimo! Llegan a tu stream en todas las plataformas, gorrones. No, 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 no. ¡Gracias!